Música Me gusta mucho la actividad de todos ustedes, porque ustedes tienen mucha inteligencia, son muy inteligentes. ¿Cómo se sienten? Bastante bien, con mucho impulso para poder vivir bien. Bueno, llegan ustedes, nos cambian de rutina totalmente con el baile, con los premios. Neira, ¿cómo no se va a sentir uno feliz? Si eso es como volver uno a la vida, querer bailar, querer jugar. Como dice la Biblia, volver a ser niños y encontrarse uno mismo a estas alturas de edad. Yo diría que para mí es una felicidad lo que yo estoy viviendo. Estuvimos bailando, nos estuvimos comiendo, echaban cositas, todo para nosotros, todo eso es extraordinario. Es una manera de pasar un domingo muy lindo, muy bonito. Música Mis palabras tal vez salen sobrando. Que las personas que quisieran venir, que se den la oportunidad de venir para que se den cuenta lo lindo que es y cómo se disfruta. A todo placer. Lo que es sembrar es que eso también se le hace. Y no es muy bonito estar solo en un albergue, a pesar de que aquí lo tenemos de todo. A pesar de que no nos ha dado tan nada, es un asunto como la soledad, es un asunto que nos afecta. Por eso es que son bienvenidos ustedes como juntos. Música 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 Pues si lo disfruto, pues yo todo el tiempo me baño. Música 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 Música